hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 y hemos llegado al mundo 5 y hemos derrotado a nadie más y nadie menos que iggy koopa y vamos de una y perfecto y aquí me acaban de quitar la hoja no me no me da pienso jugar aire ese bloque bueno tenemos un problema que se puede solucionar solo ya que estas flores esas plantitas y casi me pilla y listo casi me pilla y listo listo y se estuvo cerca estoy ya y me pilla el chon bueno vamos y nos cambiamos este bicho que no sé qué tipo de criatura es no me la pienso jugar con las monedas si me pilla en esas plantitas y si vámonos de una a lo brusco y me pilla el bomba y pues casi me pilla la flor y bueno no conseguiremos el bonus de las cinco vidas pero al menos conseguiremos vidas en el siguiente nivel entramos y listo bueno que importa veamos el hongo no es el fin del mundo pero miedo me da porque eso es culpa trupa que me pueden facilitar bastante y entramos en la tubería y nos cargamos al goomba y listo vámonos por la tubería y por cierto hemos pillado el champiñón del super crecimiento a ese paso no podré ir por ese bloque y tenemos una, dos y tres vidas ni más ni menos bueno vemosla ahí a ese koopa y entramos y vámonos por una vida que más da y listo espero recordar muy bien por donde es bueno vamos a ver vaya memoria que tengo pilla una caja su contenido te ayudará en tu aventura de Team Marine de Doping Web bueno con suerte con algo de suerte me va voy a pillar el traje de Tanuki si así es con un poco de suerte y tuve bastante y entramos hemos cruzado el río y nos enfrentaremos a los hermanos Martillo un clásico voy a cargarme los ladrillos porque quiero y porque puedo aunque pierdo un poco de tiempo pero nada quiero destruirlos y ya está y listo tenemos una estrella más que novedad y vamos a nivel 3 y aquí tenemos unos pinchones de los cuales no salieron de la quitu pero que importa y una planta pirómana hay que calcular muy bien esperamos al Goomba Chus ups y me acabo de cargar al Goomba Chus bueno que más da quería demostrar lo del Goomba Chus pero na si no se puede no se puede si oportunidad ya tenemos una oportunidad de probar los Goomba Chus los zapatos Goomba y con estos zapatos puedo cargarme Bomb Oms laquitos de un pisotón digo de pinchones que diga y podemos pasar por las plantas piraña por las plantas piraña como si nada y listo podemos aplazar las plantas atacar a las plantas piraña pero na no me la pienso jugar pero la desventaja sería que no puedo coger el bloque porque parece es como si mis manos estuvieran atadas en unas botas con esas botas uno tiene que andarse con mucho cuidado porque en el momento menos pensado y listo podemos escupir fuego tanto escupir fuego como como pasar como saltar y pisotear todo lo que se nos venga en el camino y este es uno de los power ups que no podemos conservarlo porque desaparece a todas penas terminar el nivel y si vamos primero con los hermanos martillo y si y listo vaya suerte la mía eso debido por pura suerte nada más y vamos a las cartas y nada cuatro ojos y entramos ahora uy se estuvo cerca y no tengo nada me la ve jugando vaya fail ups me me no alcance bueno quizás es porque hundí el B para poder tomar impulso y listo saltamos saltamos y uy se estuvo cerca y esto estuvo cerca y me pilló el bu y listo bueno era imposible que podía pasar así que voy a usar la hoja la super hoja y listo y se se estuvo cerca y bueno está más claro que el agua que no puedo pasar para acá y y listo podemos volar y entramos y aquí nos indica que hay algo arriba y listo no hay más que vidas habrá algo más para acá no me la pienso no pienso perder el tiempo así que entre los burilos trump tela si pierdo un poco de el champiñón me vuelvo pequeñito pero al menos pasea donde está bum bum solo falta que vaya a perder con bum bum no no fue la primera vez que pierdo una vida en batalla contra bum bum y esa no la he perdido no iba a ser la primera vez y vamos a la torre y después lo dejamos es como un castillo más por la ambientación y la música pero es más allá de esto aquí casi me pilla la la bola y el que aplasta todo aquel que se le venga enfrente y entramos y como ven hay muchas torres uy eso lo que hay detrás de estos ladrillos que saltan son los minigumba no lo notaron por su pequeñísimo tamaño no se nota tanto por su pequeñísimo tamaño entramos y hay una especie de bombillitos que no son nada más que puro escenario no son nada más que escenario toda la pesca y aquí hay una escupa y si y por cierto estas cosas que estos tallos son azules y aquí no hay batalla de jefe sino una entrada al cielo y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado tampoco se les olviden suscribirse si todavía no lo están tampoco se les olviden activar la campanita para recibir las notificaciones antes de despedirme voy a enviarles saludos a el lujo x carla velasquez volvasor 999 supercell that squid man su y un gamer le vintage tema jokatastorn y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo y nos vemos la próxima hasta luego chau